En la entrada de lo que parece ser la estación Campos Revolución de la línea 1 del Cablebus, fueron colgados boca abajo dos maniquís envueltos en bolsas de plástico para decorar con motivo de los próximos Halloween y Día de Muertos. A unas semanas de estas fechas, las personas se dan a la tarea de decorar las fachadas de sus hogares, escuelas o centros de trabajo. Ese habría sido el propósito de algunos trabajadores del Cablebus quienes llevaron su creatividad un poco más lejos, según escribieron algunos usuarios en redes sociales. Aunque la macabra puesta en escena con cadáveres falsos duró algunas horas, esta ya fue retirada, pues tras las quejas, el medio de transporte se disculpó a través de Twitter, en donde aseguró que se solicitó el retiro inmediato de la decoración, pues esta no fue autorizada. Además ofreció una sentida disculpa.